Buenos días mundo, es 8 de agosto a las 7.34 y estoy yendo al colegio. Empiezo hoy, estoy algo nervioso porque es la primera vez que empiezo en otro colegio porque siempre he estado en el mismo colegio toda la vida con por lo menos algunos amigos, bueno con todos mis amigos, y en otro idioma, en un sitio que no conozco y todo, pues estoy un poco nervioso pero bueno, supongo que irá bien. Y os contaré cuándo termine las clases, porque no puedo grabar dentro del colegio, pero grabaré el colegio por fuera. Hola, es 12 de agosto y es viernes, hemos acabado ya la primera semana de colegio, está aquí Jordi, que es sus padres mexicanos, y habla español perfectamente, y que Regan está conduciendo, es la hermana. Vamos a cenar, ya diré o haré otro vídeo sobre el colegio, las primeras expresiones y así. Ahora hemos venido aquí a este... es como una iglesia, pero tiene por detrás una parte que es como un club para los jóvenes o no sé qué, y hemos traído a Jordi, aunque o sea, él es mexicano, pero tiene un nombre catalán, es algo raro, pero bueno. Y no sé por si os lo habéis preguntado o algo, pues lo podéis ver de fondo, que tiene una banda, un grupo musical, que se llama Normal Normans, que tienen ya canciones en Spotify, y son increíbles, o sea, les he acabado de escuchar, veréis un vídeo ahora, y es que tocan increíble. ¡Gracias! 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 ¡Jordi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y de Zú! ¡Está grabando! ¡Faril! ¡Jordi! Por el blog, o sea, por... porque habla en inglés, que es su cumpleaños felicitar... bueno, o sea, no sé cuándo subir esto... ¡Oh, Dios! ¿Qué es... ...o inglés? Y... ... nos vamos a dañar en la piscina... Estamos muy emocionados, no sé por qué. Adiós, venga. Gracias por ver el video.